¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoFlyGain, donde estamos subiendo videos frecuentemente O todos los días de lo que son juegos NFT, de iDrops, Tactware y de proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros importantes Y se los traemos acá a todos ustedes Así que de plano mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campana Para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Y también mencionarles que se una a mi canal de Telegram donde estoy compartiendo también otras cosas de interés que no comparto acá en Youtube Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, hoy les traigo un proyecto de un juego que ya existe desde hace bastante tiempo, ya hace unos años atrás Que es Rollercoin, pero para las personas que no conozcan Rollercoin Es un juego de minería virtual, donde tendríamos que montar nuestra minería, literalmente, dentro del juego Así que tendríamos que comprar algunos mineros, irlos subiendo de nivel Y vamos a estar ganando lo que es más poder Y vamos a cambiar ese poder por lo que son criptomonedas Bueno, ellos han actualizado lo que es el juego y ahora nos han sacado lo que es su propio Tactware con iDrop ¿Verdad? Que nos estarían ofreciendo al momento de llegar a lo que es un millón de jugadores de players Dentro del bot de RollerTap, como ellos lo han llamado Si al llegar a un millón de players, entonces ellos van a estar conectando tanto el bot de Telegram Como la cuenta de Rollercoin y van a estar dando lo que son los tokens RCC ¿Verdad? Para nosotros poder entonces intercambiarlos por RLT Que es el token de Rollercoin como tal Si, así que este bot acaba de salir hace poco, esta misma semana Y hay que aprovecharlo Para las personas que no tengan cuenta en Rollercoin Pues pueden creársela y también anexar la misma cuenta del Gmail A lo que es este bot de Telegram Pues estando aquí mismo en el bot de RollerTap Como pueden ver es muy parecido a otro Tactware que he traído a lo que es el canal Simplemente es dar clic a lo que es el minero como tal Empezamos con un minero básico, si Y a medida que nosotros vayamos avanzando de nivel Va a ir subiendo lo que es este minero de nivel Y obviamente vamos a tener más coin por cada Tab que nosotros hacemos Tenemos lo que es la opción de recarga Aquí nos va a aparecer un botón de recarga Cuando nosotros terminemos estos 500 de energía ¿Verdad? Cuando los gastemos completos nosotros vamos a dar recarga Acá y nos va a volver a recargar 500 más para tener la posibilidad La estrategia que yo les menciono O que les doy es que de plano Con los primeros 500 que nos dan Terminarla, recargarla Volver a acabar los otros 500 Y ya estaremos subiendo lo que es el nivel 2 De ahí nosotros tenemos que ir a la tienda de Shop ¿Verdad? Donde muy parecido a lo que es Handster Combat Vamos a estar comprando algunas cartas Que nos van a estar dando puntos Por hora o lo que es el token RC Como pueden ver acá Nos van a estar dando por hora Y nosotros vamos a tener que ir subiendo Estas cartas de nivel Para que nos puedan dar más puntos Si como por ejemplo Esta vale 500 ¿Verdad? Esta vale 1250 Esta vale 2000 3250 Entonces nosotros tenemos que ir combinando Obviamente De primero Ir combinando lo que es el TAP ¿Verdad? Ir sumando lo que es puntos en TAP Para poder ir comprando cartas Y va a llegar un momento En que ya no vamos a tener que estar haciendo TAP Todo el tiempo Sino que las mismas cartas Nos van a ir estando Recolectando Token RC O puntos RC Como pueden ver acá Y nosotros vamos a ir a estar subiendo De nivel Tranquilamente Si Tenemos la opción de Bosteo Como todos estos TAC to Air Donde vamos a estar subiendo El nivel de TAP ¿Verdad? Ya a mi no me dan Dos TAP Sino que me van a dar tres Al subirlo de nivel Y vamos a estar subiendo También lo que es La energía Si De nivel Aumentando la energía De 500 a 1000 Y vamos a tener Obviamente Más oportunidad De conseguir Lo que son Puntos Tenemos la opción De también Invitar amigos Por cada amigo Que nosotros invitemos Nos van a estar dando Dos mil Coins Si tiene el Telegram Normal Si tiene el Telegram Premium Nos van a estar dando Veinticinco mil Coins Así que también Podemos invitar A nuestros amigos A nuestros familiares ¿Verdad? Y así poder obtener Unos puntos Totalmente extra Así que bueno Básicamente El Bosteo Es simplemente esto Simplemente hacer el TAP Reunir lo que son Boins Y comprar lo que es Cartas Que es lo más importante Y esperar entonces A que pueda terminar Lo que es Esta Clasificación Que ellos mencionan Acá O llegar a lo que es El número de players Que ellos mencionan Acá De un millón Para poder entonces Recibir este pool De token Y cambiarlo Por lo que es El token RLT ¿Verdad? Directamente Desde Rollercoin Y a su vez Cambiarlo A lo que es Criptomonedas Así que bueno Este es el video Que les quería traer Hoy Es un video Bastante corto Pero queremos Aprovechar Todos estos Aeros Que están saliendo En Telegram Porque podemos Sacar un dinerillo Por allí Totalmente Gratuito Y sin mucho Esfuerzo Así que espero Que les haya gustado El video Si fue así Suscríbanse al canal Apóyeme con un like Y denme algún comentario Si tienen algún otro proyecto Que quiera que comparta Acá con la comunidad Me lo pueden dejar En los comentarios O también Contactarme Por lo que es Este En el canal De Telegram ¿Verdad? Me pueden escribir De igual forma Así que Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¿Verdad?